Morenita de ojos verdes El alba ya se divisa y es hora de caminar Ya sabes que volveré para poder platicar Hoy subí a la montaña y encontré una blanca flor Hoy aquí te la regalo como prueba de mi amor Morenita de mi vida eres mi única ilusión Tú me quieres, yo te quiero, nunca te podré olvidar Lucero de la mañana, tú me la vas a cuidar Espera que yo regrese para poderla abrazar Hoy pasé por la pradera y una orquídea me encontré Yo te la pondré en tu mano y tu boca besaré Ya no llores morenita que muy pronto volveré Para pedir ya tu mano contigo me casaré Gracias por ver el video